Oh, hey, aquí para los que hay X en un nuevo Gameplay Buenas chavales, estamos aquí en Black Ops 3, Juego de Almas Empezamos con la MR6, tenemos una ahí Si es que ya empezamos, vamos Venga, va, vamos con la LK9 Esto va a ser un drive muy interesante Nos hemos hecho una doble, no puede ser ¿Cómo me ha matado ese tío? Venga, va, vamos con la LK9 Yo creo que esta partida nos va a salir bien Nos va a salir bien porque Al menos segundos vamos a intentar quedar Vamos ahí Lo he visto ahí Venga No le doy a ese Tengo uno detrás, voy a darle, vamos Sin apuntar y todo Voy con la escopeta Venga, va Puede ser un buen día Venga, va Vamos con la KR9 Me dio un poco, no pasa nada Ahí hay uno Vamos, me doy Ahí está, compañero Tengo uno por detrás Tengo uno por detrás Ahí con la Argus Vámonos, vámonos con la Argus Venga, va Si se puede Madre mía Aquí la doble que me he hecho Voy con la Haymaker Hay Haymaker Hay, hay uno No lo veo Ah, mira, tío ¿Qué hace ahí? ¿Qué hacke? ¿Qué hacke? Venga, va Si se puede Venga, va Volvemos a tener uno detrás ¿Y este tío? Pero si está volando Venga, va Ya tenemos la Faro Vamos Madre mía Los reflejos ahí Vamos ya con la Razorback Venga, va Si se puede Si se puede Vamos, vamos, vamos Madre mía Ya con la HVK30 Tengo uno ahí Vamos, vamos Ya vamos Ya empuñamos la KN44 Nos hacemos una doble O triple me parece Vamos ya con la M8A7 Venga, va Esto promete Porque ya vamos primero Con 11 bajas Ahí hay uno Venga, venga, venga Venga Tenemos ya la Seiba Con mirilla térmica Yo esta Madre mía Como me lo pueden matar ahí Yo esta Sniper No me la controlo muy bien Porque es la del Halo 5 O eso parece Si es que han quitado La ayuda de tiro Y no Venga, va Han quitado la ayuda de tiro Y se nota mucho Se mueve Me voy a una mirilla Madre mía Que aquí nos coge Venga, va Que tengo ahí Ese No puede ser Como no le doy Venga, no pasa nada No pasa nada Porque puede ser una buena partida Venga Tenemos uno ahí Uno ahí Venga No le doy No le doy Lo tengo fijado Ya Muerto Voy con la Borgon Tengo uno Por ahí Vamos a ver Madre mía Que no le doy Que no le doy Apuntamos Y vamos Nos lo cargamos Ya vamos con la Dingo Que esta bastante bien Vamos a ver ese Sí, tío No puede ser ¿Dónde está? A ver Ahí Ahí, ahí, ahí Vamos Ya empuñamos la Locus Madre mía Yo Con el Sniper ¿Cómo se mueve la mirilla? De verdad Tío No puede ser No puede ser Como me mataba Vamos Mira Es que mira Como se mueve Venga va Vamos a ello Que tenemos uno Aquí Vamos Sin apuntar Yo es que apuntando No le doy bien No, no voy muy bien Porque se mueve Muy bien La mirilla Vamos con la SVG100 Que es bastante colgada Pero Con Punto rojo Pero Algo podemos sacar Vamos ¿Dónde está este tío? He hecho una vuelta entera He hecho una vuelta entera Y no lo veo Ahí, ahí estás compañero Y me mata Y me mata Venga Va, va, va Vamos Vamos, vamos Vamos Esta puede ser una buena partida Aunque Me van a quitar el liderazgo enseguida Porque Eso es muy bueno La SVG100 Vamos a ver Es que tampoco Tampoco la controlo mucho Como no le Venga Como no le puedo dar No pasa nada chavales Ya Ya me han cogido En serio Ya me han cogido Ya me han cogido No pasa nada Venga va La SVG100 Es un poco difícil de controlar Madre mía Aquí hay uno No le doy No le doy No le doy Como veis Es un poco difícil de controlar No pasa nada Yo Yo Intentare Controlarla mejor Son futuras partidas Pero Vamos Aquí hay uno Madre mía Ya vas con RPG Ahí lo llevas compañero Ya vamos con RPG Tenemos un par de De proyectiles Vamos Ahí veo Dos puntitos rojos Venga Ahí lo llevas compañero Ya Cuchillo En serio RPG a cuchillo Ahí tenemos uno Vamos Ahora peor What? Cuños En serio A ver A ver Como nos las arremotamos Vamos Vamos chavales Primero Primero Tío Primero Primera partida De jugo de armas En Black Ops 3 En el mapa De Habob Creo que es No estoy segura Habob Si hasta me dan Un trofeo Bienvenida En el mapa De Habob Y bueno Eso ha sido Esto ha sido Un Un Buen Life El 2.0 Ya lo dejo Para dentro De unos años 20 bajas 11 muertes 12 K K K K C C C Y una cosa Antes de despedirme Como ya habéis podido observar Ya he arreglado El problema Que tenía Con la capturadora Y ya me graba bien El juego De De El sonido Del juego En si Así que Y voces Y todo Así que Tendremos Gameplays Mejor Y bueno Chavales Si os ha gustado Dadle like Comentad Suscribíos Y hasta el próximo Black Ops 3 O Capítulo O lo que queráis Así que Adiós ¡Adiós! Adiós Y ¡Gracias!